Hola, ¿qué tal? Me presento, miren, ya saben quién soy. Ok, de una manera suspicada, humilde y sencilla, voy a decir unas cuantas palabras, bueno, bastantes, ¿eh? Miren, me presento, soy la única persona que pretende e intenta y hace el esfuerzo para poder ayudarte, pero no me ha dado la oportunidad de hacerlo. Pero pareciera que estamos peleados con las personas que de verdad queremos ayudar y les abrimos las puertas a los que, no sé, de una manera suspicada quieren dañarte, quieren llevarse ese fruto de tu trabajo. Un ejemplo, un defraudador, cómo usa esa magia, cómo envuelve a la gente y yo los admiro verdaderamente porque tienen ese poder y lo único que quieren es lograr su cometido y sin embargo casi la mayoría de las veces lo logran. Y yo que quiero ayudar, es difícil ahorita que estamos en un México dañado, en un México donde necesitamos unirnos, denme la oportunidad y escúchenme poquito, ¿sale? Vamos a seguir viendo este video.